¡Suscríbete al canal! La van a secuestrar, la van a matar Mucha gente ahí saltándole las arambas en la cabeza Y claramente es obvio que la gente Pues digas, ¿qué está pasando? Porque a ver, es que se ve a Eugene pero no a Rosita Y ya vimos en el anterior episodio que estaban juntos Con el vago ahí en la cara y todo Y escuchando a los usurradores ¿Qué va a pasar con Rosita? Y lo que yo creo, ¿vale? Que va a pasar en un futuro Lo principal, ¿qué va a pasar con Rosita ahora mismo? No va a pasar nada, está viva, va a escapar Si la intentan secuestrar, va a escapar Por el simple hecho, chicos, de que se la ha visto en una promo Un sneak peek, perdón, mejor dicho Donde se le ve a ella con Jesús y Aaron, ¿vale? Os dejaré una imagen en pantalla donde se le ve a ella Rosita no va a ser secuestrada por el momento A lo mejor en el mismo episodio la secuestran Y ahora vemos una imagen de ella pero después la secuestran No se sabe, ¿no? Pero por el momento hemos visto este sneak peek Ya sabéis que The Walking Dead le gusta mucho Joder a la gente con las sneak peeks Por Amos y su puta madre, que después parece que hemos visto Todo el episodio, pero bueno Rosita está a salvo con Con lo que sería Aaron Y Jesús, en ese mismo sneak peek Se la llevan Pues de brazos, ¿no? La cogen de los brazos y se la llevan Obviamente Y mucha gente me dirá ahora Hostia, Arce, si no la van a secuestrar ¿Para qué haces un vídeo del secuestro de Rosita? Pues chicos, muy simple, ¿vale? Yo creo que sí la van a secuestrar Pero no ahora mismo Esto ha sido como un aviso, ¿no? Para nosotros, mejor dicho Porque Rosita Es un personaje que tiene todas las de morir En el 9x16 Yo creo que Rosita acabará Estando en las estacas En el 9x16 Creo que está destinada ahí Creo que no va a durar mucho Y acabará estando en las estacas ¿Por qué? Primero, sale en el cómic Sale en el cómic así Muere en el cómic así Las estacas Y segundo Va por ese camino Se le está viendo desde Cuenca Y ahora con este episodio Más aún O sea, poco a poco Estamos viendo que Rosita Está destinada a morir ahí Y si esto ha sido un aviso Lo más seguro es que a lo mejor Dentro de 8 episodios La secuestren Pero de verdad No se escape esa vez Que la secuestren Y que acabe estando en las estacas Porque a ver ¿Qué formas hay de que los usurradores Se la lleven a las estacas? Sin que los demás se den cuenta Es que un secuestro expresa A coger así a Rosita Pum Se la llevan Y ahora Cabeza en la estaca Y la gente ¿Qué ha pasado? Es algo que puede pasar Y es algo que yo creo que va a pasar Pero no ahora O sea, ahora mismo mucha gente Está diciendo A ver, secuestro a Rosita Esperaos Esperaos un poco Porque todavía no es posible Porque es muy pronto, chicos Y se acaban de cargar a Rick De la serie No ha muerto Rick Pero prácticamente ya no está en la serie O sea que Ahora cargarse a Rosita Que es otro personaje Prácticamente principal Sería de locos, ¿no? Obviamente sería de locos Pues no, chicos Yo creo que van a esperar Y la van a secuestrar Los usurradores Dentro de 8 episodios Cuando ya Hayamos visto más a los usurradores Hayamos visto ya Un poquito de todo Decidme en los comentarios ¿Qué opináis sobre esto? La verdad es que Es una teoría que a mí Me parece muy buena Creo que Rosita Tiene todas las de perder En The Walking Dead ahora mismo Por el simple hecho De que sale en el cómic así Muerte a las estacas Y porque es que El camino que está tomando Con los usurradores Parece muy cercano A los usurradores Parece que va a estar Ahí a puntito Es que Y decidme qué opináis, chicos Dejad un buen like Si os ha gustado el vídeo Sobre todo eso ¿Qué opináis? ¿Y qué pensáis sobre esto? ¿Sobre si Rosita va a morir? ¿Sobre si Rosita le van a dar La oportunidad de sobrevivir A las estacas? Podría ser una opción también O sea, todo esto, chicos Decidme en los comentarios Y por supuesto Pues suscribiros si no lo estáis Y poco más que decir Antes de irme, chicos Quiero mandar saludos A Daniel Martínez CJR Guti Y Javier Si queréis ser saludados, chicos En un próximo vídeo Dejar un comentario positivo Sobre el canal Aquí en los comentarios Y en un próximo vídeo Seguramente saldréis Un saludo Y nos veremos En el próximo vídeo De Arce